¡Tú querías salsa! ¡Toma salsa! Entonces tenemos, como siempre, y lo hacemos igual en Puerto Rico, y quisimos hacerlo acá, no es la excepción, vamos a presentarles a un joven talento. Este sí que es joven, yo creo que este es el más joven que se ha presentado en una tarima, ¿verdad? Correcto, en una tarima del Día Nacional, el más jovencito. El más jovencito. 15 años, 15 años. 15, 15 añitos, señores, y ya está sonando duro en Z93 y en las radios latinas de todo el mundo. Hoy ustedes lo van a ver por primera vez aquí en una tarima, y tiene que ser en la tarima del Día Nacional de la Salsa, ¿y quién es? ¡Luis Vázquez! ¡Zufón! ¡No, gracias! ¡Vamos a darle! ¿Cómo están, mi gente, salsera? Cuando yo te vi espectacular, como caminaba de aquí para allá, con tus amiguitas que veían, y ese bailadito que veían, ya te había visto en el Instagram, fotos de playita y un tutorial, de como colorear en la boquita, hasta que te veo ahorita, y yo soy tu padre, mirando esta red social, deseando verte un día de todo, de pronto te veo llegar. Tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, cuando se ve atravesar esa puerta. Tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, y ese un ratito me dice de verdad. Te lo voy a negar, desde que se atravesó tu perfil social, me he vuelto un fanático de tu sonrisa, me he vuelto un lunático, de cómo se se mueve el cabello por la brisa. Y ahora que tú atravesas de esta puerta, tú caminando como una pasarela, y no puedo negarte que eres mucho más fe, me encanta mi niña, yo soy tu padre, mirando esta red social, deseando verte un día de todo, tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, cuando se ve atravesar esa puerta. Tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, y ese un ratito me dice de verdad. ¡Somos los coricuas! ¡Somos los salteros! ¡Con la mano arriba! Te tengo de frente, baila conmigo, me hable la gente, que grabo en historia, no le haga mente, que yo sinceramente, por ti yo estoy demente, y te quiero tanto de aquí, llevarte al espacio que has reservado, y hacerte volar de aquí. Con este rico beso, que está muy aguardado. Pero es mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, cuando se ve atravesar esa puerta. Pero es mi locura, locura, y nada me cura, una explodiosa se vio en mi cabeza, y en un ratito me diste demencia. ¡Somos los coricuas! 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 Ustedes me ven aquí, pero solo pienso en darle besos que le hagan sentir Que ya pa' luego es tarde, ustedes me ven aquí Con este flow de chico malo, si supiera que soy feliz Yo solo imagino que estoy a su lado Me tiene mal, mis caras por ellas no son normal Te quiero escribir y la quiero llamar Y no se me vaya a reaccionar Me tiene mal, mis caras por ellas no son normal Hoy decidí que le voy a hablar Pa' decirle una vez que la voy a enamorar Me tiene mal, mis caras por ellas no son normal Cosita linda yo te voy a conquistar Me tiene mal, mis caras no son normal Cuando das esa mirada, vos me pongo a temblar Me tiene mal, mis caras no son normal Sé que te acorre a mi brazo, quédate a mi lado que te quiero amar Me tiene mal, mis caras no son normal Me tiene mal, mis caras no son normal Como dice, ¡Horlando! Ya le gusta el piquete, que le gusta mi guille Ya le vaya a enamorar Esa niña que siempre me trazo La que lleve ese jeep apretado No le gusta el piquete, que le gusta mi guille Ya le vaya a enamorar Esa vez que a ella le gusta lo que pasa es que te asusta Pero nada le gusta y la voy a conquistar No le gusta el piquete, que le gusta mi guille Ya le vaya a enamorar Me tiene mal, me tiene mal, pero muy mal Y no lo puedo negar Me recluyo en el patio de su casa Mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Muchos eran algo tan necesitable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me trapo en la melancolía Después de eso sigo mi caminilla Tu mar es algo para siempre Tu mar es algo para siempre Tú mar es algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos meto a tu padre Que se corrió a golpes de tu vida Pocas veces no doy más Yo emigré con los años Hacia el tour Al tour Cuando me trapo en la melacolía No me disocino ni nada de ti Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Hoy día vas a cantar estas vidas Dejar algo para cada día Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Quiero sentirme en tus brazos Para siempre Para siempre Ay que jamás te olvides de mí Que mi corazón desque de tu mente Quiero sentirme en tus brazos Para siempre Para siempre Nunca te quiero ganar Solo deseo estar Ahí para siempre Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Eso es El aplauso Para la nueva generación Luis Vázquez Wow Tremendo 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 Tremendo